Hola a todos chavales, hoy les quiero mostrar una repetición de Crash Royale, o sea, es una de las más raras del planeta, ahorita van a ver por qué, pero bueno, suscríbanse a mi canal, denle like, para más videos de estos. Ahorita vamos a ver que yo estoy en la arena Playhouse, en arena 4, en la del P.E.K.K.A., y es esta, mi repetición, aquí la vamos a ver. Bueno, vamos a luchar, pues el primero me puso aquí un, es algo muy raro, estaba esperando a que le pusiera algo, así que puse mis goblins de ese lado, y el me sotó el príncipe, pero del otro lado, con sus duendes, o sea, lo que planeaba era hacer una remontada, o sea, lo que planeaba era hacer una remontada, o sea, lo que le damos que unas flechitas, acabó con mi oficito suyo, lo que veamos que me hizo mierda, el hombre hizo el mayor daño, iba a llegar y apenas lo iba a tocar, no, no, ni siquiera lo tocó, así que, dije, mejor lo espero que se cargue todo, o si no, voy a perder. Todavía le suelto esto, me puse dragón para defender, y luego mi esta, aquí me quedo sin flechas, que diga sin elixir, o sea, aquí estoy volviendo literal, valí, entonces aquí decido soltar mi hop rider, con la mosquetera, que es una buena combinación, miren cuánto daño le quité, me quedé a 500 creo, o, sí, 300, entonces aquí me solta un bomber, a ver, aquí vemos que estos ya volvieron rápidos, no, es que yo saqué unas tontas con las ahí, y ahorita no tenía nada con que defender, así que puse mi bebé dragón, su boca nera me está disparando a mi bebé dragón, o sea, qué chorizo, me saco más arqueras de la tierra, pongo aquí a mi mosquetera, la mosquetera, y luego aprovecho y pongo mi hop rider, le destruyo esa torre, pero miren el cohete que me lanza, miren el cohete que me lanza, miren a cuánto se queda la torre, a uno de vida, o sea, con esas flechas pudimos haber empatado, con las flechas que él traía, pero es que no sé por qué no las usó con la plaza que él estaba haciendo, o sea, igual y se había ido en la partida, o algo así, pero ya no metía nada, su bombe, cartas raras, y así gané, es muy rápido, espero que les haya gustado, este video, más era para enseñarles, esta repetición, pedazo de repetición, bueno, entonces me quito la aplicación, así normal, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, favoritos, y denle like, para más videos así,